Todo lo que despide Todo lo que despide Alabe en su centro nombre Que el alabe en la tierra de todo corazón Alabe en su centro nombre Que el alabe su pueblo rendido corazón Alabe en su centro nombre Todos juntos cantemos Llenos de alabanza y avivamos Con gozón y alegría Porque Jesucristo está a nuestro alrededor Todo lo que despide Alabe en su centro nombre Pero que todo lo que despide Alabe en su centro nombre Que el alabe en la tierra de todo corazón Alabe en su centro nombre Que el alabe su pueblo rendido corazón Alabe en su centro nombre Todos juntos cantemos Llenos de alabanza y avivamos Con gozón y alegría Porque Jesucristo está a nuestro alrededor Tú eres el merecedor De toda gloria y honor Tú eres el merecedor De toda gloria y honor Con Cristo Con Cristo yo soy feliz Con Él me siento mejor Con Cristo yo soy feliz Con Él me siento mejor Con Él me siento mejor Alaba a Luis Alaba a Luis Y si lo alabas tú te gozas Y si lo alabas tú te gozas Y si lo alabas tú te gozas Y si lo alabas Y si lo alabas Toda gloria y honor Encontre todo Y si lo alabas Y si lo alabas Yo soy feliz Si lo alabas Adiós Sí, 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 la lágrima Sí, 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 la lágrima